Lo que vimos hoy aquí en el centenario de Armenia, yo no tengo nada contra Quindío, ni contra el profe, nada, pero el arbitraje es una cosa, una cosa espectacular. Fue por televisión, ¿no? Ya ni la televisión le da miedo, lo que ya le da miedo es la televisión, un fuera de lugar impresionante, ¿no? Creo que sí, ¿no? Usted mismo lo ve, la televisión no miente. Ah, no, pero la línea apoyándose en un teléfono celular, esa no la había visto. Ya, cada vez vamos más de para atrás. Cada vez vamos más de para atrás. Ah, no, que es que Gerson tiene que salir a decir las cosas bien, que porque es que uno es el técnico, entonces uno tiene que dar ejemplo. Claro, estoy diciendo las cosas y creo que no estoy siendo grosero. Me estoy defendiendo ante una cosa que pasó. Está en toda la televisión, en toda la televisión colombiana lo vio. Todo el mundo me ha escrito y me ha quedado un atraco prácticamente. Le dañé un juego espectacular a estos muchachos. Mire, que no sea penal, que sea penal sí o no, que no haya sido penal. No se puede devolver de la manera como se devolvió. Apoyándose en un celular y diciendo, es que yo no vi nada. Cuando la jugada es por el otro lado, por el otro lado él no tiene nada, él no incide nada en esa jugada. Por Dios. Es de respetar el fútbol. Y el fútbol colombiano, cada vez más de para atrás. Todo el mundo nos ha hecho la culpa que no, que es que en Copa de Líder todavía nos va mal, que en Copa de Líder todavía no podemos. Pues claro, ¿cómo vamos a poder, si aquí solamente un deporte en contacto, le hacen así? Falta, falta. Revisen. Revisen la primera, el primer gol de ellos. Revisen si fue falta. Si fue falta, me quedo callado. El segundo gol de ellos, una falta. Revisen si fue falta. Entonces, fútbol. Entonces no nos toquemos. Porque es impresionante. Nos meten en un arco. Nos pitan un gol, el segundo gol, en fuera de lugar. Y lo erradio. O sea, yo ya no sé qué más decir. Tengo tristeza, tengo desilusión de este arbitraje colombiano. No creo que me vayan ahora a suspender, pues, porque yo estoy diciendo una cosa que es totalmente cierta. Tengo mucha tristeza. Me invade la tristeza porque el fútbol de nosotros cada vez va más de para atrás por todos estos temitas que están pasando. Y se los dije. Está grabado. Creo que está grabado, ¿cierto? Está grabado. A mí no me preocupan los rivales. Me preocupa el arbitraje colombiano. Porque si en la A, con VAR, tienen esos horrores con el VAR, imaginen a nosotros que estamos en la B. Es algo impresionante, la verdad.